Tengo el cora negro mate Fuiste tú quien lo pintaste Pero igual yo volvería A comerte aunque me mate Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi belleza Que era ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final nos duela ¡Ay, ay, ay! ¡Corceteando mi amor! ¿De dónde saliste tú? Dale, apágala lo que tengo La cama encendida Mira mami, qué cara tienes tú Pareces un iglú ¿Por qué te noto tan fría? Se sabe que ahora soy diferente Se nota y se siente Dale que los ojos no mienten Ese culo me tiene impaciente Sígueme la corriente Un perreí de buena gente Y es que tú Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi belleza Que era ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final nos duela Tengo el cora negro mate Fuiste tú quien lo pintaste Pero igual yo volvería A comerte aunque me maten Y es que tú Y es que tú, mami Conseguiste la manera De calmar mi belleza Que era ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final nos duela Te llevo hasta donde quieras Muchas gracias Yo te Almosto Que Gueno Lo suelo En Baja Esface El amor Gracias por ver el video